¿Cómo se transforma en servicios para OCE? Queremos mostrar que estos sistemas se transforman en servicios para OCE. Son lugares donde OCE después tiene que ir y atender como cualquier otra localidad. Me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de llevar a cabo este programa, que nos deja muy contentos, no solo por los números de las metas, sino porque sentimos que de alguna manera mejoramos las vidas de un montón de niños y adultos que viven en el medio rural. Muchas gracias. Gracias.